Ok, vamos a hacer un problema de repaso, más, que es el de la tarea 6, problema 8. En este problema nos piden que, después de estudiarlos, hace de verlo fijamente, hagamos lo necesario a las fuentes, pero a las dos, de tal modo que la corriente I1 se duplique. Ok, entonces, es el inciso A, entonces lo que queremos es tener 2I1, ¿ok? Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, I1, estamos de acuerdo que es la consecuencia de I4 y la consecuencia de I10, es decir, I4 es la corriente que se genera debido a esta, I10 es la consecuencia o la corriente que se genera debido a esta. El principio de superposición, ¿se acuerdan? Bueno, si yo quiero, si yo duplico, escuchen, si yo duplico esta fuente, la de 4, voy a tener el doble de I4. Si yo duplico la de 10, voy a tener el doble de la corriente, I10, ¿sale? Pero si se dan cuenta, esto es factorizable, puedo factorizar el 2, I4 más I10, y esto es 2 veces I1, ¿ok? Lo que quiere decir que si yo duplico las fuentes, ambas, porque las opciones son ambas, duplico la corriente, que eso es el principio de superposición. Para duplicar la corriente I1, aquí está escrito como, tengo que duplicar las fuentes, y eso es eso, cuando yo duplico las fuentes, duplico sus componentes, que son I4 e I10, si lo que generarían en el circuito, y con eso, funciona. Esa sería la respuesta, digamos, duplicar ambas fuentes. Así que ahora no sean 4 volts, que ahora sean 8 volts, que no sean 10 volts, que ahora sean 20 volts. Sería el inciso A, ¿no? Para no tachar y tachar y tachar, vamos a ponerle que en vez de 4 volts sean 8 volts, y que en vez de 10 volts sean 20 volts. Ahora, el inciso B me dice, quiero que I1 siga con el mismo valor, pero que ahora vaya en dirección opuesta. Entonces, yo lo que quisiera es que fuera menos I1. ¿Cómo le hago? Bueno, ¿qué pasa si yo, para eso tendría que tener la componente que genera la de 4 volts, pues al revés? Pero también, la corriente que genera la fuente de 10 volts tendría que ser al revés. Pero aquí puedo factorizar un menos 1, ¿ya vieron? Y les queda I4 más I10. Y si no me creen, hagan esta multiplicación y les va a dar esto. Y esto es menos I1, que es lo que estamos buscando. Entonces, eso nos lleva a concluir que lo que tengo que hacer es que en vez de que la fuente sea de 4 volts, sea de menos 4, y que en vez de que sea de 10 volts, sea de menos 10. Y con eso, yo voy a lograr mi propósito de que mi corriente I1 ahora vaya en sentido contrario. Como inciso C, me dicen algo de la potencia, pero lo de la potencia no aplica, porque el principio de superposición no aplica o no, sí, pues no aplica a la potencia. Y ya, eso sería todo. Es todo lo que tiene que ver con este problema, ¿sale?